Franco. Él me hizo embajador, me nombró embajador cuando yo era muy joven. Él me llamó a ser ministro sin yo tener más titulación que el de profesor de universidad. Él me trató siempre con respeto a la mi persona, me dejó hablar, pero sin embargo discrepó, sobre todo en los dos últimos años, discrepó de mis tendencias o de mis deseos de una transformación. Cometimos muchos errores, ciertamente muchos errores, pero debemos asumir todos, todos los que estuvimos en aquella etapa. Luego hicimos lo que pudimos, algunos de nosotros hicimos lo que pudimos para que la transición a la democracia no fuera violenta. En los años 60, intervino muchas veces, por ejemplo, defendí a los trabajadores de la minación de bandas en frío hasta llegar al Tribunal Supremo en una polémica muy seria sobre la licitud o la ilicitud de la huelga y defendí los derechos de los trabajadores. Me he sentido siempre muy cerca del mundo del trabajo. Se me ocurre la idea de que hace falta una revista, un punto de encuentro para el diálogo y se crea cuadernos para el diálogo. Allí se abordaron todos los grandes problemas nacionales. El problema religioso, el problema de las nacionalidades o regiones, el problema social, de las desigualdades sociales, el problema de la cultura en todo su más amplio sentido, el de la apertura, el de las libertades democráticas. Se abordó todo, pero procuramos abordarlo en un lenguaje que no fuera hiriente. Desde ese momento, todo el afán nuestro era reconciliar a vencedores y vencidos. Cuando en el 74 se constituye la Junta Democrática en París y en Madrid la plataforma de convergencia democrática, pues se hace a base de admitir el pleno pluralismo, sin límites. Hubo desde carlistas hasta anarquistas, pasando por el Partido Comunista, el Partido Socialista, etc. Y los demócratas cristianos. Nos metimos en una barca que se llamó Equipo de la Democracia Cristiana. Cuando se iban a celebrar las elecciones de junio del 77, no logró despertar realmente el apoyo necesario. Por ser izquierda no nos votaron los cristianos tradicionales y por ser cristianos no se decidieron a votarnos la verdadera izquierda. Don Vicente Enrique Tarancón, para nosotros, los hombres de mi generación, ha sido el verdadero transportador, realizador, aplicador del espíritu del concilio en la España de los años 60-70. Yo creo que a Adolfo Suárez le deben los españoles una parte muy importante en el proceso de la transición. La institución fue una función de prestidigitador. Desde las cortes orgánicas, sacar una ley de reforma por la cual se hacía el araquiri, todo eso me parece que es un gesto enorme. Me eligen defensor del pueblo. La institución de defensor del pueblo tiene una tarea fundamental, que es que el pueblo sepa que hay alguien que está abierto a escucharle en cada momento del día y sin formalismos. Me fue triste. Sí, puede ser que sí. Yo creo que sí. ¿Para qué lo voy a negar? Yo lo que más quizá me arrepiento es de no haber sabido ser más enérgico en algunos momentos en defensa de la justicia. La cantidad de gente jóvenes que sufren, pero que aguantan, que trabajan o que buscan trabajo, que cooperan. Por ejemplo, yo estoy admirado de la cantidad de jóvenes que cooperan en organizaciones humanitarias. Yo les doy una gran carta de confianza a los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.